Fiestas Patronales 2014 El sábado 20 de septiembre venía a ver el cierre de las Olimpiadas Estudiantiles, Deportivas y Culturales Y a las 20 horas, el gran show de La Versuit Bergarabal Acercate a la Plaza de las Carretas, Avenida Presidente Perón y Conesa Entrada libre y gratuita, Municipalidad de San Miguel